¿Qué tal? El segundo video tutorial del módulo 8, continuamos con Spring Web Security y en este bloque vamos a trabajar con seguridad y base de datos, primero con JDS básico, veamos en qué consiste el JDS básico vamos a partir por la configuración, el POM XML se mantiene igual, solamente hay que agregar la dependencia de base de datos por lo tanto hay que tener ORM y también Spring Security y agregamos Spring Security Tag Live para trabajar con etiquetas en las vistas para poder, por ejemplo, restringir acceso a cierto elemento en nuestra página JCP, en las vistas luego tenemos los drivers, MySQL, HSQLDB, que sería la base de datos virtual luego tenemos el WebXML, que se mantiene exactamente igual, sin ningún cambio se mantiene exactamente igual que antes, con Application Contact Security y el filtro de Spring Security el cambio va a estar en el XML Application Content Security, en el Authentication Provider entonces acá simplemente utilizamos JDBC User Service, en vez de utilizar como en los ejemplos anteriores que se trabajaba en memoria por ejemplo, anteriormente usábamos el User Service, simplemente, para trabajar en memoria y registramos a los usuarios pero acá usamos el User Service, el JDS, JDS User Service con el atributo DataSourceRef y acá es una referencia hacia nuestro BIN DataSource, que contiene la conexión JDBC que eso se configura, como siempre, en el... en el... en el otro proyecto, ¿sí? en el DataSource, ApplicationContext, DataSource, que lo incluye el RootContext entonces, RootContext, importa el JDS, el DataSource y acá tenemos el DataSource, el mismo que trabajamos en el módulo anterior en el módulo 7, en el módulo 6 de base de datos con el DataSource entonces, este BIN, finalmente, el que se pasa por referencia en el JDS User Service y eso es todo lo que sí las consultas de los JIN maneja cierta estructura y esquema de la tabla es decir, nombre de la tabla y nombre de los campos por lo tanto, hay que crear en los imports recuerden que el JDBC acá va a cargar inicializar dos scripts uno para crear la tabla y otro para crear los datos entonces, la tabla con el esquema de seguridad Spring la tenemos acá en el InitDB entonces, acá están las tablas tabla Users y tabla Authorities que serían los roles y estos son los campos Username y Password en Applet del usuario y la tabla de los roles el Username del rol el nombre del rol y las llaves foráneas hacia Username entonces esta es la estructura por defecto que maneja Spring para bases de datos y está todo ya automatizado por debajo no hay que hacer nada más y Poblar acá agregamos algunos usuarios por ejemplo Agumán Rod Bruce James Andrés que son básicamente los mismos con la contraseña Demo y acá están todos habilitados con uno luego tenemos los roles Agumán le asignamos por ejemplo Supervisor Usuario y Teller a Rod lo mismo a Bruce User y Teller James y Andrés User esta es la forma de agregar los usuarios y sus credenciales roles en la base de datos y lo demás funciona exactamente igual por ejemplo acá en el Spring Security manejamos el HTTP con los Intercept URL el mismo ejemplo Hola Mundo y tenemos nuestras pantallas por defecto acá hicimos un par de cambios por ejemplo acá ya son controladores para manejar error y manejar el logout en vez de que se maneje de forma más simple con con los MS Controller View o controladores parametrizables entonces acá tenemos un controlador que se encarga de login controller que se encarga de por ejemplo acá tenemos mi página de login se encarga de cargar la página de login la vista entonces acá validamos nomás si existen errores vamos a pasar el mensaje de error hacia la vista y si es un logout que sería tanto error como logout son request param son parámetros del request que lo pasamos mediante anotaciones están configurados acá estos parámetros mi página de login pasa estos parámetros entonces si existen va a apoblar con un mensaje error y si es logout va a pasar el mensaje de cierre de sesión y va a cargar el formulario entonces cada que cerremos sesión va a redirigir a la página de éxito el mismo formulario y cada que ocurre un error en el login usuario o contraseña inválida también va a cargar el formulario para que el usuario vuelva a intentar y las demás vistas siguen siendo parametrizables ejemplo página de error ahora como lo que cierra las vistas incluyen un par de mensajes adicionales por ejemplo en mi vista 1 el mensaje inicio inicio entonces acá vamos a agregar el taglib de seguridad que le colocamos como prefijo sec de security y la URI es print framework security tags que es la que se incluye en el pom.xml y acá tenemos secciones entonces una sección de acceso si no es si no está autenticado por lo tanto es un usuario anónimo entonces para comenzar con el ejemplo por favor inicie sesión ahora si es un usuario que está autenticado para decir felicitaciones en este momento está conectado con el username por ejemplo lo obtenemos a través del request el user principal name ahí tenemos el nombre de usuario y si es del rol acá preguntamos si tiene el rol supervisor mostramos un texto un mensaje si es teller o si es usuario y también si inició sesión y está autentificado va a mostrar el botón para cerrar sesión entonces como estamos sin sin login al principio nos va a mostrar para comenzar para iniciar y también nos va a mostrar los las opciones color link entonces vamos a ejecutar luego vamos a ejecutar o publicar en el servidor y acá está la página este es un menú que se incluye tenemos inicio o login nuestra página login y podemos comenzar con los siguientes usuarios pero volvamos al inicio entonces para comenzar con el ejemplo por favor inicie sesión en el siguiente link y nos vamos a login vamos a comenzar por ejemplo con Agusman que ya sabemos que tiene todos los roles y vemos iniciar sesión y nos redirige a la página de login con su ses igual a 1 entonces felicitaciones en este momento está conectado como Agusman y tiene los roles supervisor teller y user y podemos acceder a todo a todas las páginas cerramos sesión entonces cuando cerramos sesión automáticamente nos redirige al controlador que vimos recién mi página login con el parámetro logout y nos muestra el mensaje ha cerrado sesión con éxito entonces podemos volver al inicio para volver a iniciar sesión aunque también se puede iniciar en el en la página de éxito del logout vamos con Andrés y vemos y acá solamente tiene el rol user y Andrés y podemos acceder solo al primer recurso que sería hola mundo pero el resto tiene acceso restringido bien veamos el siguiente ejemplo que es prácticamente igual pero con un query personalizado entonces veamos primero el el esquema de base datos vámonos al init db vemos artiro que está en español tabla usuarios username password tabla usuarios roles entonces esto ya más personalizado acá le ponemos roles y los nombres que nosotros queramos luego para que apunte a estas tablas y no a las tablas por defecto hay que modificar la consulta y eso se puede cambiar a través de un atributo en el application context security en el jdc user service se mantiene la referencia del data source pero acá usamos el query para darle usuario por username entonces acá select username password enable from usuarios cuando el username sea igual a un valor y para los roles la consulta de los roles y con eso podemos personalizar nuestro esquema de base datos bastante sencillo el ejemplo que viene sería el jdc dao implement entonces acá mantiene el esquema propio de spring el esquema de tabla igual que el primer ejemplo con jdc básico user y authority pero la diferencia va va a ser en el en el service acá acá simplemente en el authentication provider vamos a usar como proveedor de autentificación un user service red user detalle service que es un dao una clase dao implementada con jdc que es propia de spring es decir viene incluida dentro del paquete spring security simplemente la utilizamos y por supuesto le inyectamos el data source entonces en el fondo es una forma para trabajar con un jdc implementado por spring esa es toda la diferencia y todo lo demás se mantiene exactamente igual y también podemos trabajar con nuestro propio dado por ejemplo acá tenemos otro ejemplo con nuestro propio user detalle service o nuestro dado acá tenemos en spring security acá hacemos referencia a uno que se llama jdc user detalle service que es nuestro propio objeto o componente dado que está anotado con repositorio con repositorio entonces vamos a ver que tenemos nuestra configuración bueno data source con el con el data source tenemos jdc también que se incluye en data source es decir incluye data source y acá tenemos el jdc template le pasamos el data source manejamos transacciones y también usamos transacciones mediante anotaciones y usamos el jdc template para implementar nuestro dado y por supuesto en root context indicamos el component scan para que pueda escanear y detectar nuestra clase dado con la anotación repositorio nos vamos a a la clase partamos con la clase dao que es una clase anotada con repositorio ahí está la interfaz user dao jdc acá tenemos el repositorio la clase dao jdc template y acá implementamos nuestro logín entonces select id username password enabled from user cuando el username sea igual a un valor y mapeamos la clase usuario y pasamos el username y acá tenemos los roles y acá simplemente vamos a relacionar los usuarios con los roles acá consultamos los roles y con y en usuario acá nos retorna un objeto usuario un entity en el método set roles va a asignar los roles que le corresponden ese usuario tiene que después vamos a ver acá tenemos la clase entity usuario y una clase con atributos keter y set lo mismo que los roles y luego tenemos el service que el service contiene el usuario dado y acá le damos el nombre al service jdc user detail service que es el mismo que tenemos configurado en security acá hacemos referencia a ese nombre de bin que está con la notación repository y contiene nuestro dado entonces acá estamos implementando la interfaz importante ya que es un user detail service tiene que implementar la interfaz de sprint user detail service implementar el método load user by username es decir cargar usuario por username recibe el username acá anotamos con transaccional con el dado va a buscar al usuario lo retorna manejamos errores creamos los roles una lista de roles de sprint tiene que ser una instancia de roles de sprint y por cada rol del usuario acá usuario get roles por cada rol del usuario entonces vamos a crear y vamos a otorgar esa authority o role se lo vamos agregando y luego estos roles se los pasamos al user de sprint el user de security que es una implementación de la interfaz user details y acá le pasamos el username el password si está habilitado y le pasamos también sus roles por argumento entonces importante esta implementación entonces a través de nuestra consulta con el dado obtenemos el objeto entity usuario obtenemos los roles los roles los traspasamos a un tipo de sprint que se llama simple granted authority lo almacenamos en una lista y esta lista se la pasamos al objeto user de sprint security que es una implementación de user detail ahí pueden ver el detalle de esta clase que es propia de sprint user details entonces la clase de user implementa user details y acá le pasamos los datos y los roles y con eso ya queda nuestro sistema de seguridad con sprint bastante más customizado a nuestra propia implementación que le queramos dar lo vamos a ejecutar un maven install lo vamos a ejecutar ahora en el servidor actualizamos para comenzar entonces acá estamos trabajando con nuestra propia implementación del user detail service que es una clase anotada con service le damos un nombre de bin ese nombre de bin lo configuramos como vimos ahora estoy resumiendo en el en el authentication providers lo pasamos al user service ref le pasamos ese nombre de bin en el ejemplo anterior le pasamos el user service ref propio de sprint una implementación de un dado implementado y que ya viene con sprint security pero ahora lo hacemos con nuestra propia implementación ese service viene con el dado que está implementado con jstemplate y también ese service implementa la interfaz user detail service implementa el método cargar usuario por username y acá hacemos toda la conversión a los tipos de datos a los tipos de objetos de sprint security que serían los roles simple granted authority y user detail bien entonces ahora login ya está y funciona de igual forma con nuestra propia implementación bien veamos el ejemplo con internet que también mantiene la misma lógica acá tenemos internet user details vamos a partir del principio veamos la estructura de tablas user authorities y mantener aunque podría mantener una estructura o un esquema diferente acá lo mismo acá pusimos la misma que maneja sprint por defecto pero podría ser cualquier otra acá están todos los usuarios y los roles pero acá el cambio importante va a estar en el en el sprint security application contract security hacemos referencia al user service ref Ethernet user detail service entonces es una implementación una clase service que está anotada con repository el mismo nombre Ethernet user detail service Ethernet user detail service acá le inyectamos el user DAO que está implementado con Ethernet esta clase implementa la interfaz user detail service implementa el método load user por username recibe el username y a través del DAO obtenemos los roles y se lo pasamos a una lista esta lista va a contener los roles con la implementación simple granted authority de sprint security y todos estos datos el username password y los roles se los pasamos al user detail que es la clase concreta user que implementa la interfaz user details y en el DAO es con Ethernet acá está la gran diferencia acá le inyectamos el Ethernet template y acá hacemos la consulta con Ethernet template entonces from user acá del objeto entity user cuando el atributo user name sea igual a un valor que lo pasamos por argumento y como user tiene una relación con el usuario tiene una relación con roles los roles lo obtiene a través de la relación acá tenemos one to many entonces un usuario muchos roles acá tenemos la relación de usuarios con los roles entonces acá tenemos una clase entity que está mapeada a la tabla users una clase simple entity de Ethernet y los mismos roles ID authority loggetter y setter ID a un decremental está mapeado a authorities y también pueden revisar acá el Ethernet que importa el data source luego le pasamos el el data source al session factory acá tenemos las dos clases entity anotadas usuario y role el el template le pasamos en sección factory transaction manager con anotaciones bien eso es todo cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima más Gracias por ver el video